Bien, vamos a la parte nuestra. Las elecciones pusieron en descubierto los hartazgos nacionales, provinciales y municipales. Los feudos, en igual sentido, comenzaron a desplomarse en tanto la sociedad comenzó a recuperar su conciencia. Y eso es importante. Pero también, también, este episodio de transformación quizás de la sociedad, habrá que verlo más adelante, también desnudo los grandes negocios y la corrupción que anidaba en el territorio nacional. Cuando digo territorio nacional, hablo de provincias y también municipios. Rompió con el viejo nepotismo, por un lado, aunque no hay seguridad de que no nazca uno nuevo. Esto es política. También alcanzó esto a los dinosaurios nacionales. La interna del Frente de Todo despojó la transparencia que lucían, de alguna manera, entre comillas, los candidatos. Le ha agregado, concretamente, parte de un circo que era previsible. Por ejemplo, lamentable verlo a Máximo Kirchner pidiendo por mamá, por mamá Cristina, para que lo acompañe en la campaña. Pero hay otro dato más importante, o singularmente más importante. El candidato a presidente de la Unión Patriótica, o la Unión Patria, Sergio Tomás Massa, es un hombre de vínculos turbios. Un hombre de vínculos, absolutamente, denunciado por Carrío en su momento, en el año 2013, como narco en el caso del Fondo Blanco. Nunca pudo dar explicaciones a sus contradicciones. Hablábamos recién con Fernando Iglesias y algo dejó trascender Iglesias también, con respecto al comportamiento de Massa, precisamente, en su terreno, en el Tigre. El porqué de su relación con un concejal presidente del bloque del Frente Renovador, relacionado con negocios turbios, también tiene que ser explicado, o le tienen que preguntar al candidato a presidente. Las investigaciones son del colega Cristian Sanz, director del diario Mendoza Today, pero son mucho más amplias. Desde empresarios narcos hasta pastores evangélicos que, curiosamente, recalaban en Nordelta, vivían en Nordelta. Narcos viviendo en Nordelta. Esto lo pone, según San, a la altura de Aníbal Fernández y Lefedrina. Lo cierto es que Massa es una anguila para moverse, tanto como el grupo de empresarios de los cuadernos, como con los gurúes del FMI. Porque no nos engañemos, el círculo rojo son los que ponían la guita para la coima que dejaban en la época de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Su habilidad no la pudo utilizar, en el único caso, con el Papa Francisco, que se negó a recibirlo. Habría que preguntarle al Papa cuál es la razón. En fin, todos, todos fallamos en alcanzar nuestros sueños de perfección. Así que no ponemos nota sobre la base de nuestro espléndido fracaso al intentar lograr lo imposible. Faulner definió con justeza lo que no conoció, el kirchnerismo. No lo había, no lo conoció, no tenía por qué conocerlo. Escribió muchos años antes de que existiera el peronismo y el kirchnerismo. Si bien en política no hay que dar por muerto a nadie, el desgajamiento K es como la fábula de la liebre y la tortuga. En la disputa de una carriera, la liebre, sabiéndose más ligera, durmió un rato. La tortuga siguió caminando, hizo su camino con esfuerzo y llegó a la meta. ¿Qué dice esto? Que esto es lo que le pasa al kirchnerismo. La soberbia de creer de que tenían todo en sus manos y se le derrumbó de repente. O ya venía derrumbándose. La interna que rodea hoy a los K ha puesto en evidencia que la existencia del poder tiene fechas de vencimiento. El hartazgo de la vulnerabilidad social. Quisieron ser liebre, pero olvidaron que la tortuga existía. Cristina Fernández de Kirchner, corrupta, condenada a prisión, seuda proscripta, creyó en la inmortalidad del tiempo. El peronismo también. O lo que queda de las verdades peronistas. Esa inmortalidad llega a los feudos, como decíamos. Y se desploman. Se desploman. Salvo aquellos que los excesos de poder los transforman en dictaduras democráticas. Caso Infran. Los controles dictatoriales que convirtieron a sus provincias no sólo en democracias ficticias, sino en bolsones de pobreza, de miseria, de indigencia y de vergüenza. Ahora bien, ciertos resultados electorales explican lo anterior y ponen una luz en las transformaciones políticas del futuro. Tal vez el tiempo hablará del liderazgo, pero por ahora son sólo recambios y alternancias. Lo objetivo es que no se convierta todo esto en democracias ficticias, porque cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita entender. Hasta la semana que viene.